Eres esa musa que inspira la noche y encanta a los más bajos instintos. Maquillate, maquillate. Ella es Silvano. En el espejo, mírate. Traigo una orden para llevarme detenido a Teo Gómez Dominguez por fraude cibernero. Estoy mareada. Leona, 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 Leona. Y de repente con... Luego de ver lo acontecido en el capítulo anterior de tu super telenovela, El Amor Invencible, ahora hemos visto de que Silvano ha sido descubierto como travesti y esto ha impactado a todo el mundo. Mientras que por otro lado, ahora la policía ha ido a buscar a Teo y Leona no aguanta la presión y esta cae automáticamente. Estos lo van a buscar detenido a lo que David ahora tiene que cargar con ella en este próximo capítulo y este le tendrá que salvar la vida y llevarla a la clínica lo más rápido posible, ya que este desmayo no ha sido muy fortuito y es que hay algo escondido que nadie sabe. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!